Estamos en contacto con Mariana Campos, licenciada en Relaciones del Trabajo, integrante del Observatorio del Derecho Social del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Mariana, buenas noches. Farach, Cabral, te saluda. Hola, qué tal, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Gracias por estar en contacto con nosotros. No, gracias a ustedes. La verdad es que cuando empezamos a pensar este reportaje, fundamentalmente por inconvenientes que yo tuve en términos laborales que no pude estar presente, la idea inicial era hablar en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Biogelencia hacia la Mujer. Porque ustedes están desarrollando todo un trabajo y que a nosotros como programa nos interesa, pero hoy la realidad es como que la coyuntura, nuestra, todo lo supera o por lo menos tiende a superarlo. Entonces, en los tiempos que vivimos donde de repente también está la discusión del nuevo gobierno y el planteamiento con respecto a los derechos, a cómo está el tema de la situación de género, toda la discusión que hay en el marco laboral. Digo, ¿qué análisis vos haces como especialista de esta situación que en términos coyunturales estamos atravesando los argentinos? Sí, la verdad tal cual, es como decís, pareciera que estamos hablando de otro mundo. Claro, es como que cuando pensamos esto, no es que no la veíamos venir, viste que como están ahora, hay algunos carteles que dicen no la ven, digo, qué sé yo, propositivamente lo dicen ellos, pero bueno, pero es como que viste todo rápido, ¿no? Sí, totalmente, todo muy rápido y bueno, también se van instalando nuevos temas, sin embargo me parece que más allá de las modificaciones que se vienen, incluso bueno, el informe que presentamos y digamos que la idea era conversar en esta entrevista, tiene que ver con la negociación colectiva, que es una herramienta central que tienen trabajadores y trabajadoras para pactar condiciones de trabajo, es algo que también se pone en cuestión en el DNU, este mega DNU, digamos que se está buscando aprobar, en tanto se cuestiona la ultraactividad de los convenios colectivos, ¿no? Quiere decir que, más que un convenio colectivo, un acuerdo colectivo, digamos, ya era su fecha de vencimiento, en la legislación actual, lo que se dice es que ese convenio tiene vigencia, sin embargo, lo que se intenta instalar con esa nueva normativa es que se pierda la ultraactividad de esos convenios colectivos, quiere decir que muchas de esas cláusulas que se negociaron en un convenio, en un acuerdo colectivo, una vez que se llegue a su fecha de vencimiento, digamos, caen, caducan. Lo cual, digamos, es importante señalar la importancia de esto porque en la actualidad, digamos, son muchas de las cláusulas, digamos, importantes y que regulan una enorme cantidad de condiciones de trabajo que siguen vigentes por más de que se llegue a su fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, el nuevo DNU lo que estaría estableciendo, lo que estaría en un punto, cuestionando de la negociación de esas cláusulas de esas condiciones de trabajo, porque lo que dice es, cuando esos convenios, esos acuerdos serán a su fecha de vencimiento, caducarán, hasta tanto, ese convenio no se vuelva a discutir, digamos, no se vuelva a negociar. Entonces, me parece que más allá, digamos, de que estamos discutiendo tal vez otros temas de mayor reciente en esta coyuntura, hay que decir que la negociación colectiva es una herramienta central para trabajadores y trabajadoras, porque permite negociar y mejorar las condiciones de trabajo establecidas en la legislación. Y en ese informe traemos, ¿no?, algunas comisiones, digamos, vinculadas a la igualdad, digamos, del género, en la violencia de las cosas en el mundo del trabajo, que se han ido incorporando, por supuesto, de manera limitada, en convenios colectivos de trabajo, como decía recién, ¿no?, mejorando lo establecido por ley. Por eso, yo me parece la importancia de, bueno, seguir discutiendo, ¿no?, estos temas y de marcar las herramientas que tenemos, trabajadoras y trabajadoras, para mejorar nuestras condiciones de trabajo. Y, bueno, no se puede tirar eso, es una herramienta que se pone, ¿no?, en cuestión, conociendo el gobierno, que, bueno, habrá que ver, ¿no?, qué es lo que sucede. Pero, bueno, me parece que está bueno aprovecharnos en esta instancia para decir que se han logrado muchas cosas a través de la negociación colectiva, a través del comercio, de los colectivos, no solamente, digamos, la actualización salarial y la, esto, ¿no?, de tratar de frenar la pérdida de poder adquisitivo en esos salarios, sino que también se ha avanzado en otras cuestiones, como, por ejemplo, la ampliación de las licencias, como, por ejemplo, protocolos en materia de violencia de cosas en el mundo del trabajo, que son un momento importante y que están vigentes, ¿no?, y que, digo, poner en cuestión la ultraactividad en nuestras convenciones colectivas de trabajo, hace que, bueno, también se pongan en cuestión esas mejores condiciones que logramos incorporar a través de negociaciones colectivas. Cuando vos hablás de igualdad de género, y a modo de ejemplo, te pido, digo, cuando hablamos de igualdad de género, no necesariamente estamos hablando de una situación enmarcada en el salario, digo, donde también es importante que igual trabajo, el sueldo sea, por lo menos la mujer tenga igualdad de posibilidad que el hombre, cosa que en varios sectores no es así, no fue así, digo, esto hoy se ve de manera generalizada en los distintos sectores, en las distintas ramas, digo, se va avanzando, hay algunos que le falta todavía poder avanzar, digo, ¿cómo se da esto? Mirá, en materia de negociación, digamos, de cláusulas vinculadas a la igualdad de género, hay una variedad de cláusulas, ¿no? Algunos convenios que solamente incorporan alguna y otra cláusula más en términos de declaración de principios, ¿sí? Se velará por la igualdad entre valores y mujeres, pero que no se tolgan, digamos, un procedimiento claro como algo que se trata de la práctica, digamos, para poner de alguna manera en marcha esa igualdad, pero hay otros convenios colectivos donde sí avanzan un poco más y, por ejemplo, en materia de gestión de cuidado, donde sabemos que la mayoría de las personas que cuidan, sea niñas, sean de ansiedades, sean de personas con algún tipo de enfermedad en general, son las mujeres, avanza, por ejemplo, en la ampliación de licencias. En la ampliación de licencias para el cuidado de hijos, por ejemplo, pero también para el cuidado de familiares, para, no sé, actos escolares, por motivos de enfermedad de algún familiar a cargo. Pero, digo, más allá de que estrictamente, digamos, no estén diciendo que tiene que ver con generar espacios más igualitarios, bueno, en la práctica lo son, porque están avanzando sobre temáticas que tienen que ver con generar igualdades entre jóvenes y mujeres, ¿sí? Todas las que tienen que ver con la gestión del cuidado están enmarcadas dentro de eso, ¿no? En generar espacios más igualitarios en el trabajo, en tanto establecen cierta corresponsabilidad, ¿sí? En el cuidado. Porque, como decía recién, en general son las mujeres las que cuidan de hijos, las que cuidan de abuelos, padres, más, o de personas con enfermedades. Entonces, en ese sentido, se necesita como una diversa variedad, ¿no? Algunos convenios que han sido infinidamente establecen algunas cláusulas delegativas, pero otros que avanzan mucho más en materia de generar espacios más igualitarios en el trabajo. Vos tenés también una cosa que mencionaste, es el tema de las situaciones de violencia. A mí, por la cuestión de trabajo, una cosa que me pasó y me resultó violenta, digo, pero tal vez dentro de lo habitual y en determinados segmentos sectores de trabajo puede ser totalmente normal. Estaba armando una nota sobre, por ejemplo, los conductores de ferrocarril, los choferes de trenes, para hablar rápido, ¿sí? Y en ese gremio no hay mujeres, ¿sí? Vos viajas en colectivo y podés reducir la cantidad, pero hay mujeres conduciendo ómnibus colectivos, ¿sí? En transportes de carga también hay reducida cantidad, pero hay. Pero, por ejemplo, en los trenes, en el ferrocarril, no hay transporte y es como que está impuesto que no haya mujeres ahí, digo, y cuesta muchísimo que ingrese una mujer a trabajar en esos lugares. Y es, de alguna forma, eso es un espacio de violencia. Y eso, ¿cómo se puede ir trabajando? ¿Cómo se puede ir mejorando? ¿Cómo se puede ir apuntando a esa situación? Sí, totalmente. Son situaciones de violencia que incluso, digamos, están íntimamente relacionadas con lo que vos mencionabas hace un ratito con la diferenciación salarial. Porque, en realidad, la brecha salarial que existe entre varones y mujeres no tiene que ver con que en un mismo puesto de trabajo se le paga menos a una mujer que a un varón. En realidad, la brecha salarial tiene que ver con eso, con que las mujeres se interesan en actividades menos remuneradas, ¿sí? El trabajo feminizado por excelencia, por ejemplo, es el trabajo en casas particulares. Y es el trabajo con una remuneración, digamos, con la menor remuneración en relación a otras actividades de sectores. Incluso, no solo las mujeres se insertan, digamos, en sectores con bajos salarios, sino que también les es muy difícil llegar a espacios jerárquicos y a puestos jerárquicos de conducción de jepatura, lo cual hace también que, bueno, se vea afectado su alimento en ese sentido. Entonces, la brecha salarial tiene que ver con eso, con donde las mujeres se insertan, ¿sí? Por un lado, en sectores con bajos salarios, y por otro lado, en puestos de menor jerarquía. Y en relación a violencia de acoso, sí, esos son espacios, digamos, que de alguna forma generan condiciones desiguales de trabajo, porque, por ejemplo, no se justifican, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, las mujeres no pueden conducir en tren? Y en relación a esto, lo que observábamos en Comunidades Colectivas de Trabajo es, bueno, la generación, digamos, no es importante, digamos, cambiar los crecimientos de, por ejemplo, formaciones, campañas de visibilización respecto de la igualdad entre varones y mujeres, respecto de, bueno, combatir la violencia en los espacios de trabajo. Incluso es importante decir que Argentina ratificó el Convenio 190 de la OIC, Violencia de Acoso en el Mundo del Trabajo, y muchas de las, el contenido, digamos, en materia de violencia laboral que se incluye en los Convenios Colectivos de Trabajo, tratan de estar alineados con este convenio que fue ratificado por la OIT. Mariana, sí, estaba escuchando lo de la OIT, digo, la legislación laboral en Argentina, respecto a las más avanzadas o las que pueden resultar más avanzadas en el plano internacional en términos de igualdad de derechos de la mujer. ¿Hay leyes que son realmente muy superadoras a las que existen en Argentina? ¿Argentina se ha reacomodado o está en mejores condiciones que tiempo atrás, digo, o hay mucho camino por andar todavía? No, lo cierto es que Argentina, digamos, tiene un importante marco regulatorio, digamos, desde tratados internacionales hasta legislación propia, e incluso, digo, la negociación colectiva, bueno, también forma parte como de ese marco normativo, ¿no? Me parece que en todo caso lo más difícil y lo que nos cuesta, digamos, es dar ese debate y esa batalla dentro de los espacios de trabajo. Por eso, como decía Central, me parece que la negociación colectiva es una herramienta que tenemos trabajadores y trabajadores para poder hacerlo, ¿sí? Porque, no sé, digo, la posibilidad de incorporar en una negociación colectiva un protocolo de actuación para estas situaciones de violencia, ¿va a eliminar la violencia laboral por completo en un espacio de trabajo? No, probablemente no, pero que el tema se discuta, se ponga sobre la mesa, se hable con procedimientos de reacción y se negocie entre la organización sindical y el empleador, digo, es un gran avance, ¿sí? Incluso hay muchos convenios colectivos que establecen licencias para aquellas personas que sufren de violencia de género, de violencia doméstica, incluso también para aquellas personas que sufren violencia laboral. Entonces, me parece que, sí, digo, hay que decir que hay un avance respecto de charlas sobre estos temas, de hablar, de ponerlos sobre la mesa y que sea, digamos, un tema a trabajar entre trabajadores y trabajadoras. Digo, me parece que, más allá de nuestro marco antiguo, que, digo, es importante y es interesante tenerlo en cuenta, hay algo también que sucede en estos últimos años, me parece que gracias a las demás, las agendas del movimiento feminista que se vienen poniéndose de la mesa y se vienen discutiendo, ¿no? La brecha salarial en cabrones y mujeres, las situaciones de violencia y acoso en los espacios de trabajo, la generación de espacios más igualitarios, la corresponsabilidad sobre el cuidado. Digo, son cosas que hace ya un tiempito que venimos discutiendo y, bueno, de vuelta, ¿no? Levantar un poco la posibilidad que teníamos al momento de incorporarlas en una negociación colectiva. Bien. Bueno, Mariana, nos llevó un poquito de tiempo, pero pudimos hablar. Así que, bueno, gracias por la paciencia y, bueno, queda abierto. Vamos a retomar el tema y, si bien esto es algo que tiene su mediano y su largo plazo en términos de trabajo, que no es de un día para el otro, va a estar peor a poder analizar cómo sigue la historia y cómo se va avanzando desde este plano. Sí, cuando quieran, a disposición, así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Marina Campos, licenciada en Relaciones del Trabajo, integrante del Observatorio del Derecho Social del Instituto de Estudios e Información de la CTA Autónoma, acá con nosotros, en Punto de Referencia.